Carolina siempre ha sido una niña muy feliz, es mi todo. Desde bebé le encantaba brincar, es mi potranquita. Es más, le encanta la clase de pintura, me le dieron una beca. Me siento orgullosa de mi hija. Pero desde que llegó alguien y me la puso a jugar con pólvora, mi hija ya no se vale por sí misma. Por favor, no más pólvora.